Asumamos que yo, Juan Jun, nunca empecé a invertir, pero tengo todas las ganas de empezar. ¿Qué rayos haría? Pues te haré un desglose de eso precisamente en este video. Lo primero que haría sería conseguir un empleo o una fuente de ingreso. Ey, esto es esencial, si no estás ganando dinero, no puedes hacer absolutamente nada con ninguno de estos temas. Así que por aquí es donde yo empezaría. Agarraría, me metería en redes sociales, LinkedIn, Concerta, cualquier plataforma así de búsqueda de trabajos y empezaría a aplicar a trabajo UiS para poder conseguir uno y te empezar a ganar dinero. También dije conseguir una fuente de ingreso porque no necesariamente tiene que ser conseguir un empleo. También puede ser tener un emprendimiento, pero para la mayoría de las personas el caso viene siendo conseguir un empleo. Pero si tienes tu emprendimiento y te está yendo bien con él como fuente de ingreso, entonces perfecto. El punto aquí es al menos tener ese flujo de dinero entrando a tu bolsillo todos los meses para poder empezar a trabajar. De ahí saltamos al segundo paso que vendría siendo mi favorito, ver videos en YouTube. Ahora que ya tienes dinero, en teoría, de tu trabajo, entonces viene la pregunta de ¿Qué hago con este dinero? Aquí hay dos opciones principalmente. La primera viene siendo Google, donde puedes leer un montón de artículos. Y la segunda, la de mi preferencia, que viene siendo YouTube, donde hay miles de videos de miles de personas respondiendo casi cualquier pregunta. Lo que podrías hacer aquí es agarrar y sentarte un día con un cuaderno o en tu computadora y empezar a escribir todas las preguntas que tengas acerca de finanzas y acerca de inversión. ¿Cómo puedo ahorrar? ¿Cómo gano más dinero? ¿Cómo ahorro dinero? ¿Cómo invierto en la bolsa de valores? ¿Qué es la bolsa de valores? ¿Qué son las criptomonedas? ¿Vale la pena invertir en Bitcoin? Empieza a preguntar, a preguntar, a preguntar y vas a acabar con una lista muy grande, estoy seguro. Y una vez que ya tengas esa lista, entonces ahora pasas a poner esas mismas preguntas en YouTube y para cada una de ellas va a haber un montón de videos de los que vas a poder aprender. Ahí puedes consumir cientos de horas de contenido sobre todos estos temas y lo mejor de todo es que totalmente gratis. Para mí, YouTube es la mejor herramienta de aprendizaje que hay en el mundo. Y de por sí, creo que ya lo estás haciendo bastante bien si estás viendo este video en este momento, así que si quieres seguir aprendiendo sobre estos temas financieros, mi canal es un muy buen lugar y puedes suscribirte para ver más videos. Lo tercero que yo haría sería empezar a leer libros. Puedes encontrar muchos de ellos de manera gratis, online, pero a veces va a tocar realizar una pequeña inversión que va a valer 100% la pena. Por mucho que digo que en YouTube hay miles de videos de los que puedes aprender de finanzas, hay una situación con la profundidad del conocimiento. Quiero decir que solo hay cierta cantidad de cosas que puedes decir en un video de 10 minutos, 15 minutos. En cambio, los libros son cientos y cientos de páginas de conocimiento que puedes adquirir y que están comprobados que a lo largo de la historia han funcionado. Te nombro algunos de mis favoritos personalmente. Padre rico, padre pobre de Robert Kiyosaki fue básicamente el libro con el que yo empecé mi amor por las finanzas. Literalmente me cambió la perspectiva de cómo funcionaba todo. El hombre más rico de Babilonia, un libro que te explica las reglas para poder crear riqueza. El pequeño libro para invertir con sentido común que te enseña que invertir no es tan loco ni complicado como pareciera, sino que puede llegar a ser algo bastante sencillo. Estos solo son algunos, pero hay un montón de libros más que te pueden ayudar muchísimo. Basta con una simple búsqueda aquí en YouTube, mejores libros para aprender de finanzas. Si empiezas a adoptar este hábito de la lectura, y en específico si hay en estos tipos de libros de finanzas, de inversión, de negocios, de crecimiento personal, en algunos meses, si te mantienes constante, vas a cambiar completamente. El paso número cuatro es sumamente importante porque si queremos empezar a invertir, primero tenemos que hacernos cargo de nuestras finanzas personales. Y la mejor manera de hacer eso es a través de un presupuesto. El presupuesto es tu mejor amigo en cuanto a cómo vas a controlar tus gastos. Yo digo que ese es tu plan de juego en cuanto a finanzas. Te va a ayudar a definir ese ingreso que ya tienes de tu empleo o de tu emprendimiento, cómo vas a pasar a gastarlo de una manera controlada. Si no tienes un presupuesto, probablemente estés gastando dinero a lo loco, y al final del día no sabes a dónde se te fue todo ese dinero que ganaste. En cambio, cuando sí tienes el presupuesto, entonces ya sabes a dónde está todo ese dinero y te permite ahorrar más, lo que te da mayor flexibilidad de poder hacer más cosas. Como por ejemplo, invertir. Y hacer un presupuesto no es nada complicado, por ejemplo, te quiero hacer la vida más fácil, así que puedes utilizar la plantilla que yo hice totalmente gratis, donde puedes llevar un control de tus ingresos, tus gastos, tus deudas, tus ahorros y absolutamente todo. Si la quieres, lo único que tienes que hacer es ir acá abajo en la descripción del video y apretar el link. Y por mucho de que seas gratis, te apreciaría mucho si le das like al video también. En el paso 5, seguimos ordenando nuestras finanzas personales y ahora toca la parte de establecer nuestro fondo de emergencia, algo a lo que hay que darle muchísima prioridad. Este fondo de ahorros no es más que un ahorro que vamos a tener en caso de que sucedan cosas que no estamos esperando. Aquí estamos hablando de se me dañó el carro, aquí estamos hablando de acabé en urgencia por alguna razón médica, se me dañó el celular y no puedo andar por ahí sin capacidad de comunicarme con otras personas, así que me toca comprar uno nuevo. Un montón de cosas que te pueden suceder en el día a día y que no estás esperando, pero para lo que sí tienes que estar preparado. Juan, ¿y cuánto dinero tengo que tener ahorrado en mi fondo de emergencia? Lo ideal aquí es que calcules primero cuántos son los gastos necesarios, solo los necesarios que tienes en un mes. Y deberías tener de 3 a 6 meses esa cantidad. Es decir, que si tus gastos necesarios del mes son de mil dólares, tu fondo de emergencia, este ahorro, debería ser de 3 mil a 6 mil dólares. Y ahora ya con esto, cuando tienes tu fondo de emergencia y tu presupuesto, y digamos que tus finanzas personales arregladas, pasamos a ponernos un poquito más agresivos con los siguientes pasos. Lo que yo personalmente haría después vendría siendo poner un emprendimiento, si es que ese no es el caso, en que ese ya es mi fuente de ingreso principal. Por mucho que pudiese decir que aquí podemos empezar a invertir en activos regulares, yo prefiero muchísimo más empezar a invertir en mi propio negocio para este punto. Al tú invertir en otros tipos de activos, que vamos a ver más adelante, tú puedes generar un retorno de 8%, 10%, 15%, si te da muy bien, 20%. Pero al tú invertir en tu propio negocio, el rendimiento que puedes obtener con tu negocio puede ser de 50%, 100%, 200% al año. El retorno que obtienes por el dinero que inviertes es muchísimo más alto. Claro, también requiere de mucho más esfuerzo de tu parte, porque tienes que poner de tu tiempo para poder hacer que el negocio siga produciendo. Y sí sé que si ya tienes un empleo, y esto lo haces aparte, puede ser complicado y va a requerir de mucho sacrificio. El consejo que te haría aquí es que encuentras un problema que tú tengas, o que personas cercanas a ti tengan, e intenta solucionarlo. Y en base a esa solución, armas el negocio. O también te puedes ir por el otro camino que muchas personas hacen, y que sugiero un poquito menos, que es que pongas un negocio de algo que ya te apasione. Si te gusta cocinar, pongas un negocio de eso. Si te gustan los animales, pongas un negocio de eso. Y así te puedes ir. Pero mi sugerencia sigue siendo la primera opción. Y digo, eventualmente, si te va sumamente bien con esto, tal vez esto quede siendo tu fuente de ingreso principal, y puedes renunciar a tu empleo. Porque lo que sucede con tu empleo, es que siempre vas a tener un techo hasta donde puede llegar tu ingreso. En cambio, con tu negocio o tu emprendimiento, no existe ese techo. Las ganancias y el rendimiento que puedes obtener es básicamente infinito. Ahora en el paso 7, yo empezaré a invertir en algunos activos, asumiendo que ya tengo el conocimiento por haber visto muchos videos en YouTube y leído muchos libros. Y para empezar en este mundo de la inversión, yo me iría con una estrategia, digamos que conservadora, no me iría por fuera de lo que es Bitcoin, Ethereum y ETFs. Puede que para algunas personas esto le parezca muy arriesgado, pero en cuanto a mi ideología de inversión personal, esto vendría siendo bastante moderado en cuanto a riesgo. Y algo con lo que yo personalmente me siento cómodo. Bitcoin y Ethereum porque son las dos criptomonedas más grandes del mundo y siento que su solidez es lo suficientemente buena para quedarse aquí por mucho tiempo. Y también en la bolsa de valores me iría con ETFs, porque a mi parecer es la manera más diversificada de invertir y es sumamente sencillo. Con estas tres cosas creo que estoy expuesto a suficiente riesgo y hay bastante capacidad de obtener buenos rendimientos. Si te preguntas en qué plataformas haría esto, para invertir en ETFs de la bolsa de valores utilizaría Interactive Brokers que no me piden monto mínimo y para invertir en criptomonedas, Bitcoin y Ethereum, me iría con Binance para empezar y para ambas tienes link abajo en la descripción del video. Al igual que aquí en mi canal de YouTube, he hecho múltiples estructurales de ambas plataformas, así que no deberías tener ningún perdedero para poder empezar. Y por último, el paso número 8, empezaré a invertir en acciones individuales y otras altcoins. Aquí ya le vamos subiendo un poquito más al riesgo para tratar de maximizar los rendimientos que podemos obtener. Al invertir en acciones individuales, hay mucha más investigación y estudio que hay que realizar para poder elegir esas acciones en las que creemos que les va a ir mejor, que es el mismo caso con las altcoins, que representan un riesgo aún mucho mayor y para la cual también se requiere de mucha, mucha investigación. Por eso es que digo que con estas definitivamente que me iría de último. Y de vuelta, si quieres invertir en acciones de la bolsa de valores, Interactive Brokers, y si quieres invertir en las altcoins, criptomonedas, también lo puedes empezar a hacer en Binance. Y he agregado un paso de bonus que puedes hacer entre el paso 5 y el paso 8 en cualquier momento, que vendría siendo tomar un curso de inversión. Yo siempre he dicho que esto no es necesario, que lo hagas, puedes aprender totalmente gratis o a través de libros. Pero si quieres aprender de esto en un solo lugar, de una manera estructurada y más sencilla, pues tomar un curso te va a ahorrar mucho tiempo en cuanto a eso. Tomar un curso es una inversión básicamente que haces en poder aprender de una mejor manera, una manera más sencilla, sin tanto perdedero. Hay muchos allá afuera que puedes tomar que son muy buenos. Obviamente en este caso yo voy a recomendar los de mi academia, Smart Financial Academy. Tenemos un curso de inversión para principiantes y un curso de Bolsa de Valores. Ambos te enseñan a invertir sin que tengas ningún conocimiento previo. Así que si eso te interesa y quieres más información, link abajo en la descripción. Y así sería mi recorrido de no saber absolutamente nada a convertirme en inversionista. Y por más de que yo comparto cómo yo haría las cosas, las personas pueden pensar muy diferente y tomar caminos distintos. No hay una sola manera de hacer las cosas, así que mantén la mente abierta. Espero que te haya gustado, suscríbete si quieres ver más contenido como este y nos vemos en la próxima.